Música Zakira menguasai bola Satuan pertama Uun Cari pengennya Melandang pengatur serangan dari Zakira 15 sebuah hobi Pimpin di situ Ada perubahan bola Uun Bekiri dari Zakira Ke depan Coba ke keripu tadi Anak setuan pertama Yang Semua lapangan Ke depan Perubahan bola Ujaran Terus Tadi Terus 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 Perubahan bola Di penyelapangan Jangan Sampai Uun Bodi Bum Sampai pertama Cari pengennya Isen Kerombongan Delapan Bodi Belandang Bungil ini Yang dimiliki pemain Jatina Yang selalu Membantu Oh Eki Berdiri di posisi Okside Yang dimiliki Pengain Beraturan ini Tangan Tidak Oh Lewat Okside Cati Keribu Eki Zimbabungan Sekarang Sampai Beraturan Tidak a la y 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 Gracias por ver el video.